Ay, 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 viva el mariachi, ay, 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 viva el mariachi Cuando suena el mariachi, el mundo canta El mundo canta, cuando suena el mañací. El mundo canta, cuando suena el mañací. Bienvenidos a la fiesta de la música más pequeña, donde México es el sol, para la estrella. Desde aquí, desde Calixto, conmigo los invitar a gozar y aprestecar. Cuéntelo, verá, guión, cuando suena el mañací. El mundo canta, cuando suena el mañací. Bienvenidos a la fiesta de la música más pequeña, donde suena el mañací. Viva el mañací. El mundo canta, cuando suena el mañací. El mundo canta, cuando suena el mañací. El mundo canta, cuando suena el mañací. Desde aquí, por eso vivo frenando. El mundo canta, cuando suena el mañací. Quiero ver aquí, con su reposo deseo, ¿quién le traje a defendir? ¡Suscríbete al canal!